El sol, oh, oh, oh Si es que no me acuerdo, ya chicos, espérate Bueno, María, me voy a... Bueno, tienes que grabar eso que le grabaste a tu hermana ¿Eh? La de los pecos Sí Y la de... ¿Cómo es eso de...? Eva María se fue cuando el sol en la playa Con sus camisas de piel y su taberralla Ella se marchó, entonces quedó... Muy bien, María Ese cuerpo... Va a salir directamente al YouTube